Lo que quiero decir con esto es que hemos venido el día de hoy a darle las diferentes herramientas que tenemos disponibles al día de hoy para poder hacerle frente a esta problemática, para que ustedes puedan venir a estudiar y de estudiar poder ir a su casa, al instituto, alguna actividad extracurricular que tengan con normalidad, con tranquilidad, con la confianza de saber que tienen herramientas con las cuales poder enfrentar una circunstancia de este tipo. Espero verdaderamente que les sirva esta información. Esto no se queda acá. Como han visto, nosotros iniciamos las actividades un poco ilustrativas en relación a este tipo de violencia. Toca el aspecto de lo que es la justicia. ¿Por qué esa injusticia? ¿Por qué la calle tiene que ser más asequible al género masculino y no al género femenino? ¿Por qué los hombres podemos desplazarnos con cierta comodidad? No digo un aspecto en general porque los hombres también podemos ser víctimas de acoso. Pero en realidad no es la generalidad. La generalidad nos habla de que efectivamente el género femenino y en especial o en particular las niñas, adolescentes, jovencitas en edad escolar son las más afectadas por ese tipo de violencia. La principal función de una investigación es precisamente conseguir pruebas. es precisamente juntar los suficientes, lo que se llama, elementos de prueba para poder acusar a una persona. Obviamente, ley número tal, tres mil cien veinte y nueve siete ocho cuatro, por decir. Esto se aplica para todo el Perú. No importa que seas de un distrito u otro, que seas de una ciudad u otra o de un departamento, región u otro. Lo que ocurre es que estábamos en un concierto y una chica un poco ebria empieza a meterme la mano. El problema, en el caso de los roles que te abríos, es curioso porque, o sea, yo me sentí recontrada, desubicada, no sabía qué hacer. Cuando yo le conté esto a mis amigos, me dijeron, oye vieja, te lo hiciste. Y esto, por ejemplo, que a usted le causa gracia, para quien ha sufrido el acoso, como yo, ¿no? A los trece años, que han pasado mucho tiempo, ¿no? Todavía se entrega a memoria. O sea, hombres o mujeres, no sé, o sea, actuéramos por reacción, entonces no seríamos responsables de nuestros actos. A muchas se nos echa la culpa de ser acosadas por salir vestidas de tal o cual manera, como si los hombres fuesen animalitos que actúan por instinto, ven una minifalda y no se aguantan y ya entonces es culpa de una. No, y no es así. Los hombres sí pueden perfectamente controlarse y responder por sus actos. No se trata de la ropa, se trata del comportamiento, o sea, de lo que decida ser el acosador, ¿no? O sea, respetar o no respetar. Eso es decisión exclusivamente suya, no de la ropa. Uy, 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 pero si estás bien rica, yo solo te digo mi amor. ¿Está en esa cámara, bebé? ¿Qué me has creído? Esa es mi intimidad. Ya, 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 dame eso para acá. ¡Suelta! ¡Suelta, mi bebé! La comisaría más cercana. La de Miraflores. ¿Está en esa cámara, bebé? ¿Qué me has creído? Esa es mi intimidad. ¡Dame eso para acá! Está muy bien que lo haya grabado, señorita. ¿Pero el tipo no me puede hacer nada por haberlo grabado? El derecho a la intimidad protege la vida íntima o familiar de las personas, de modo que grabar a su agresor no implica inmiscuirse en su intimidad. ¿Él la tocó? No me tocó, pero me dijo cosas que me hicieron sentir ultrajada. Lampara el artículo 130 del Código Penal sobre el delito de injuria, que dice el que ofende o ultraja a una persona con palabras, gestos o vías de hecho será reprimido con una prestación de servicio comunitario de 10 a 40 jornadas o con 60 a 90 días multa. ¡Qué bien! ¿Pero no le pasará nada al chico que me ayudó y lo trajo a la comisaría? Existe el llamado arresto ciudadano, previsto por el artículo 260 del Código Procesal Penal, por el cual toda persona puede arrestar a alguien en flagrancia delictiva, debiendo entregarlo inmediatamente a las autoridades. ¡Qué bien se siente saber que las cosas ya no se quedarán así! Ustedes, como yo, queremos una ciudad más respetuosa y queremos que las generaciones que vienen también puedan vivir en una ciudad cada vez más respetuosa de las personas. El momento en el que tenemos que empezar es cuando tomamos conciencia. A partir de la toma de conciencia ya no hay excusas para no denunciar, para no hacer algo, para por fin evitar y parar el acoso callejero. Entonces, yo creo que ahora sí está una de las cosas claras no solamente es haber aprendido algo nuevo, haber descubierto, digamos, otras personas que están pensando y están haciendo un buen trabajo, sino que ahora tenemos que pensar cada uno de ustedes, tiene que pensar para sí misma, bueno, ahora yo me voy a defender, porque sé la manera como defenderme. Yo creo que ustedes son chicas de una generación distinta, de una generación que se va a hacer respetar, una generación que esperamos que desde Miraflores y Radio hacia todos los distritos, una ciudad donde la mujer pueda decir cómo debe ser tratada, cómo debe ser respetada. Yo espero eso de ustedes, que saliendo de esta conferencia, saliendo de este compartir, salgamos con la misión, no solamente de difundir los conocimientos, sino también de defendernos. Gracias. Creo que hoy día, esa mañana ha sido muy importante, y creo que vamos todos, y creo que sí, bajo esta reflexión del acoso callejero, creo que ya conocemos muchos, muchas de ustedes, sus derechos y qué es lo que deben hacer inmediatamente ante estos hechos. Por ello, agradezco al panel de expositores, para el cual les pido un voto de aplauso, muy fuerte. No solamente es el acoso callejero, seguramente ya conversaremos con la Gerencia de Educación, para que también nos dé charlas de diferentes tipos de acoso, que sucede no solamente en las calles, sino en los hogares, que es fundamental que ustedes hagan la denuncia del caso. Si no tienen la confianza con un familiar, de repente tienen a sus maestras, tienen a las auxiliares, tienen a su directora, tienen al director, para poder manifestar situaciones que de repente suceden en sus hogares. Esos acosos también deben ser denunciados inmediatamente. Gracias por ver el video.